Verga entraron Regalé a uno, pero no llevo a uno Un nani caro, hermano No, la caguen mal Una bala Buenísima, Pepe Regalada a las 15 Está monteado, porque Plantaron, plantaron, plantaron Tengo el chifo Toma, ulti Toruman, que mierda Un enemigo remaining Te voy a cubrir de eso Me voy a comer Casi me da algo La mierda